Es ya casi mi segunda casa, que rico se come, doblemente madrina, con este doctor maravilloso, muchas gracias Carmen por todo, al contrario, aquí estamos, aquí estamos en Guadalajara, usando cremas divinas, en un hotel maravilloso y comiendo riquísimo, que más queremos, que más podemos pedir, y te vamos a seguir viendo muy seguido aquí en la Perla Tapatía, si, la verdad que si, ya nos vamos a robar para acá, Carmen siguen los proyectos, cuéntanos como va la bioserie de Crema y todo, Va muy bien, estamos ya terminando los últimos capítulos, estamos en el capítulo 49 y 50, que ya sabes, escribimos y va para atrás otra vez y otra vez y así, y bueno, nos falta una revisión final, pero ya estamos en el capítulo 50, terminando de escribir. ¿Se pasó por lo de Vicente Fernández, eso fue cierto? No, 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 nada que ver, sí, 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 vamos a empezar a grabar en noviembre, como estaba planeando. ¿Están en diferentes estados de la República? ¿Están tomando clases? Sí, están tomando clases, están tomando clases, las tenemos ahí estudiando, y sobre el miércoles, están en el CEA y con maestros privados, los están estudiando todas, ya el miércoles que entra, vamos a hacer la primera audición, ya con maquillaje, peinado, por favor, roguenle a Dios, que sí. ¿Qué dice Gloria? Pues está muy emocionada, de hecho Gloria anda por aquí el día de hoy, sí, tiene un evento privado, la invité, pero pues bueno, tiene un evento privado. Pero le mandamos las cremas. ¿Ahorita a Carla? Ya llegamos, ya llegamos. Después de la experiencia en la serie de Doña Silvia Final, ahora con esta de Gloria Trevi, ¿qué consejo le daría a la gente que está emprendiendo este camino apenas, haciendo una serie tan importante y tan esperada como la de la Doña? Mira, lo que yo puedo decir es que cuando tú hablas de una bioserie, es bien importante la investigación, entonces tú tienes que tener una gran investigación, como la tiene el doctor en sus cremas y todo eso, o sea, nada en este mundo de verdad como ustedes, ustedes llegan a hacer una entrevista y tienen que tener una investigación, por lo menos, ¿y a quién vamos a ver? O sea, de repente te topas con gente que no conoces, pero siempre la investigación es bien importante porque es lo que te da las bases para poder crecer y poder hacer que las cosas funcionen. Y hablando un poquito de Silvia Final, ¿qué opinión le merece que regresa al teatro y a este nuevo proyecto de La Caperucita? Mira, Silvia, su vida es trabajar. Silvia puede estar sentadita así y la ves ahí como que dice, ay pobrecita, a lo mejor se siente mal. Cinco, cuatro, tres, dos, y es un mujerón. Entonces, pues, mientras que ella quiera trabajar y mientras que le den trabajo, bienvenido sea. Que criticaron mucho a la familia de todo esto por la conferencia y estas entrevistas que otorgaba en la que se veía la señora con tos, que decían que cómo le exponían así. Pues mira, cada quien, es tu familia y tú sabrás qué haces con tu familia y tú sabrás lo que sea, ¿no? Mi papá murió a los cien años tres meses y a los cien años andábamos en restaurantes echados tequila, feliz de la vida. Y pues cada quien, ¿no? Cada quien a lo mejor otras personas dicen, ay, enciérvalo, que se quede ahí, pues bueno, es muy respetable. Señora, un pajarito nos decía que todavía no asimila al cien por ciento que su hijo, su chamaco, no se haya llevado el Oscar y que no está conforme todavía. No, claro que estoy feliz. Imagínate nada más, primer mexicano, el más joven, el primer mexicano que está nominado en una serie de animación, en los Oscars. O sea, el premio máximo para cualquier cineasta, para cualquier actor, para cualquier director, escritor que trabaje en este medio. Dios es el máximo premio, entonces estoy muy agradecida, muy feliz, pero soy mamá, no quiero que gane. Pero sí te voy a decir una cosa, muchas veces ganando pierdes y muchas veces perdiendo ganas. Entonces yo le pedí a Dios, bien clarito, Dios, si me pides a mí, ¿qué quiero? Que gane. Pero yo te voy a pedir a ti que sea lo mejor para mi hijo, que es lo mejor para él. Que le saque el coraje, que siga con ese empeño, con esas ganas, o que gane. Y bueno, pues Dios decidió. Yo estoy bien, contenta, un poco enojada. Carla, ¿qué opinión te merece de las sanciones que tiene Will Smith? No estoy de acuerdo jamás en la vida con una cachetada en ningún momento, menos en un programa de televisión. Pero sí siento que también el chiste no venía al caso y siento que hablar de la enfermedad de una persona nunca será bueno. Y nunca sabes qué está viviendo esa persona en su casa. Tú no sabes qué pasó antes de que esa señora saliera con ese vestidazo y sin cabello. No sabes qué pasó en su casa. No sabes si hubo una lágrima. No sabes si dijo no te acompaño. No lo sabes. Entonces, pienso que la gente que hace chistes tiene que tener mucha precaución y nunca tocar con una enfermedad. Exacto. ¿En la ceremonia cómo fue? Pues nada. La verdad es que todos nos aprendimos. Silencio total. Eso sí. Ya sabes, estás en un teatro que aparentemente hay silencio y te das cuenta que no. Que es un silencio aparente. Porque en ese momento de la cachetada sí hubo un silencio total. Una tensión. Como que nadie entendió, pero como que todo siguió. No sabías si reírse, si... Pues sí, no, no. Como qué pasó, a lo mejor. Pero bueno, y continuaron las cosas hasta después ya que, bueno, es la nota, ¿no? O sea, los Oscars, la nota es la cachetada de Gullis. Sí, señor. Oye, ahora, como productora, ¿han podido platicar un poquito con... ¿Ha tenido contacto con el señor Luis de... No, no, no. ¡Ay! Con el señor... Ya me dio miedo. Con el señor Luis de Llano, como colega productor, ¿has podido platicar con él? ¿Qué se dicen entre ustedes que son compañeros productores? No, la verdad es que no, no, no. No he platicado con él. Sé perfectamente que está pasando por un momento difícil. Siento que una mujer o un hombre, como Sasha en este momento, es muy importante que digas lo que te dolió, lo que te molestó. Y que no nos quedemos calladas, ni callados. Porque nada más es abuso a veces a mujeres, también a hombres. Entonces, la única forma de cambiar esto es denunciarlo. Y también pienso que tú tienes que buscar muy bien qué vas a hacer en tu presente, porque tu presente se vuelve pasado muy rápido. Y ese pasado puede regresar a ser presente, como está regresando en este momento. Y pues bueno, yo te puedo decir que en este momento Luis es un señor maravilloso, que tiene hijitos, tiene nietos, y que pues es un gran hombre de familia. Y que lo que pasó en ese entonces, pues era en otro momento histórico, social y cultural. Y ese momento, y tendríamos que citarnos en cada momento histórico, social y cultural. Pero de todas formas, siento que fue muy bien lo que hizo Sasha, hablar y decirlo. Porque nunca sabemos cuántos años, ni qué tanto le dolió, ni qué tanto le afectó en su vida a ella, el haber vivido lo que vivió. Listo chicos, muchas gracias. Después de que lo hayan vetado por 10 años a Will Smith, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinión merece? Porque se hablaba también de que había estado en el script todo este... Yo pienso que estaba en el script. No estaba en la producción, porque si no, pues a lo mejor hubiera ganado mi hija. No, no lo sé, no lo sé, estoy hablando de algo que no lo sé. Pero pienso que el chiste estaba en el script, yo pienso. Porque normalmente en cualquier entrega de premios, los tiempos de la televisión son sagrados. Y no se los puedes dejar abiertamente a ningún conductor. Entonces es acreedor de este método. Pues mira, tendría que saber un poco más si estaban en el script, si salieron del script, si para poder tomar una decisión. Pero también es muy fácil juzgar. Tanto a Luis, como a Sasha, como a Will Smith. Más bien, vamos a respetar y no juzguemos. Muchas gracias. Nos regalas un poquito. Vamos a tomar una foto.